Bueno, Erick, muchas gracias. Muy amable. Sí, creo que con la anterior conferencia de prensa quedó todo claro, ¿no? El objetivo que buscábamos de protección a la integridad, de no abusar, de no usar el jugador. Creo que está muy claro lo que queremos y que hacia el futuro queremos contar con James en su plenitud de condiciones para el bien de Colombia y el bien de él.